Con buenas expectativas, estamos proyectando actividades que ya habíamos hecho en forma experimental el año pasado y con buen resultado y esperamos poder profundizarlas este año. Por otro lado, estamos ya en vías de concreción de un convenio de continuidad con la Universidad Tecnológica Nacional, con la Facultad Regional de San Nicolás, para nuestros egresados de la carrera de Técnico Superior de Robótica y todo parece indicar que este año se va a poner en marcha la carrera. Fuimos invitados a participar en el diseño del plan de estudios, la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos y creo que ha salido un plan de estudios muy interesante para el que le guste ese área de la técnica. Por lo demás, tenemos proyectos que ya vienen del año pasado, capacitaciones bajo el programa del régimen de crédito fiscal que podemos llevar adelante con el patrocinio de Asindar, que nos acompaña todos los años con los proyectos. Aulas abiertas es una experiencia que hicimos el año pasado con programación en un lenguaje.net en donde invitamos a chicos de otras escuelas o invitamos a personas que tengan interés y los invitamos a participar de la cátedra y a que tomen contacto con un lenguaje que es de muy amplia difusión, tiene una comunidad de programadores muy amplia. También pensamos reforzar este año las visitas a las escuelas secundarias. El año pasado hicimos unas experiencias que fueron muy lindas con chicos de escuelas secundarias. Íbamos, nos presentábamos allá y abordábamos alguna temática que desde alguna de nuestras carreras tuviera relevancia o le fuera de utilidad especialmente a los chicos de quinto año que están elaborando proyectos. En esto, en la parte de comercialización también trabajamos bastante y bueno, esperamos poder repetir la experiencia y mejorarla. Siempre hay alguna cosita que mejorar o corregir. ¿Hay tiempo para inscribirse? Hay tiempo para inscribirse, la inscripción está abierta de lunes a viernes de 19 a 22 en la sede del instituto, en la planta alta del edificio de la escuela, que es muy conocido por suerte en la ciudad. O nos pueden llamar por teléfono y la inscripción va a estar abierta todo el mes de marzo y el mes de abril. Bueno, y se amplía el abanico de carreras con todo lo que eso significa. Sí, seguimos adelante con la transformación de la anterior carrera de analista de sistemas. Ya hemos implementado el primer y el segundo año, vamos ahora por el tercer año. Hasta ahora con muy buenos resultados realmente y con un cambio de mirada en lo que hace al perfil de un analista. Con una mirada amplia, con un acercamiento a la ingeniería, con herramientas de negocios, con un montón de aspectos que han ido incorporándose al estado del arte y que no estaban previstos en el diseño anterior. Y bueno, y tenemos en estudio algunas otras variantes que a lo largo del año las vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son las carreras? Las carreras son las de técnico superior en comercialización, la de técnico superior en robótica y la de técnico superior en análisis funcional de sistemas. Estas son las tres carreras que por ahora tenemos en vigencia. Bueno, importante, los villenses y las personas de la gran región pueden tener aquí una gran posibilidad para su formación. Sí, sin duda. Porque creo que es una forma de poder dividir la formación en etapas. Es decir, no es necesario a veces afrontar con todo el costo y el esfuerzo que significa desplazarse a otra ciudad para tener una formación académica importante. Nosotros siempre vamos por la vía de tratar de facilitarlo a esto. Es decir, quien reside en Villa Constitución o en la zona puede hacer un trayecto que después puede homologar en otras universidades sin desplazarse mucho, con costos mucho más acotados, mucho más accesibles. Y bueno, esperamos poder profundizar este camino, poder facilitarle a los chicos que tengan ganas de formarse su camino, su experiencia. ¿Y los interesados en asistencia? Sí, por supuesto. A la sede del instituto o por teléfono, al 474025, de 19 a 22. Toma en contacto con cualquiera de los agentes que tenemos trabajando en el instituto. Y bueno, el resto del trabajo sí es personalizado. Le contamos a cada quien de acuerdo a su necesidad laboral. Hay muchos chicos que trabajan. Esto tiene solución, es decir, se puede trabajar y estudiar. Así es que no es un impedimento, es cuestión de buscar una solución adecuada nada más.